Ok amigos de YouTube, ahora les traigo un unboxing de unas gorras Michael Jordan Vamos a sacarlas Ahora si, ya están aquí afuera Vamos con esta Esta cuenta con todo el estilo retro y los colores tradicionales de Michael Jordan el rojo y el negro Como lo dice aquí, su precio es de 35 dólares Gracias por ver el video Vamos a ver la otra Gracias por ver el video El precio de esta gorra es de 30 dólares Vamos a verla por detrás Vamos a verla por dentro Vamos a verla por dentro Los colores se enturan muy bien El azul oscuro con el rojo Y luego con el logo De Michael Jordan dorado Se ve de lujo Y es de metal Vamos a verla por dentro Vamos a verla por dentro Vamos a verla por dentro Pues ok amigos Eso es todo Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video